Música ¿Vos querés al policía? Si señores, son una larva ¿Por qué me miras? ¡De mucho! A verre a este y lléveselo ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo mandó? ¿Quién fue idiota que le dijo a alguien que a este tipo? La Corte Suprema de Justicia de la Nación está analizando esa posibilidad La de que finalmente se logre la sindicalización policial en nuestro país Estoy en contra decididamente de la sindicalización de la policía La creación de un ambiente institucional para que las fuerzas de seguridad tengan su representación La posibilidad de mejorar y de discutir o de debatir o de dialogar sobre las cuestiones específicas de su actividad No hay ley que impida el ejercicio del derecho sindical Hay una actitud egoísta de los políticos de turno, nada más Usted ponga un secretario general de un sindicato del policía Y va a tener más presión, más poder que el propio jefe de la policía Un sin sentido La sindicalización ya existe Todos los días tenemos un trabajo sindical claro, abierto, público Y que no es secreto de nadie Esto seguramente genera un debate y de alguna manera incertidumbre En cuanto a la manera de que pueden expresarse para reclamar Lo que llamamos sindicalización de la policía es reaccionario Porque es, digamos, perfeccionar, digamos, el aparato represivo del Estado Cuando estuvimos en la manifestación que pedimos aumento de sueldo Y logramos un 62% de aumento de sueldo del gobierno de Scioli en diciembre del 2012 Estuvimos coordinando ese reclamo y no pasó absolutamente nada Cada compañero que venía estaba franco de servicio, sin armamento, sin uniformes Y fue porque nosotros lo coordinamos de esa manera Hay actividades esenciales que tienen derecho a la huelga, tienen derecho al reclamo Y sin embargo no afectan el interés común y el interés de la sociedad La ley permite la sindicalización Entonces vamos por la sindicalización y vamos por todo nuestro derecho Inclusive el derecho a huelga Y mucho menos las posibilidades de que exista el derecho a huelga Es más, hay un proyecto de mi autoría en el cual modificamos el artículo 252 del Código Penal Que precisamente impide, prohíbe el abandono de trabajo para un hecho de esta característica El derecho ya está, falta el cómo Y eso lo tiene que asumir el gobierno de la provincia de Buenos Aires Porque ahora va a tener que retrotraer las persecuciones administrativas que hizo los delegados nuestros Y va a tener que dejar de lado las persecuciones administrativas por el ejercicio del derecho sindical Y ahora la sindicalización podría estar planteada en un país en donde hay una profunda descentralización Entonces se podría hablar en ese marco de una sindicalización Pero estamos años lusa de que llegue a la Argentina una dilución de esa característica Con lo cual me opuse siempre y seguirí oponiéndome en la medida que pueda hacerlo Es una discusión apasionante, es la discusión adecuada para este momento de la Argentina La frase fue contada, dicha, en una audiencia con la Corte Suprema en pleno El 80% de los policías bonaerenses viven en villas de emergencia Una audiencia de la Corte Suprema, como ustedes saben La Corte Suprema cuando tiene que decidir sobre un fallo complejo Como las leyes de medios o el riachuelo mismo Expone, como si fuera en un examen, expone sus argumentos El abogado que se presentó por el sindicato de policías de la provincia de Buenos Aires Que ha sido rechazado en todas las instancias judiciales Pero que llegó hasta la Corte Suprema con su reclamo Dijo esta frase, una frase inquietante El 80% de los policías bonaerenses viven en villas de emergencia ¿Será verdad? ¿No será verdad? Lo que sí uno puede entender es que detrás de esa frase Está el bajo salario que cobran los policías Y no solamente los policías bonaerenses Salvo algunas policías privilegiadas Que cobran unos mangos más o porque tienen unos extras En general los sueldos de los policías son bajos Recuerden que a fines del año 2013 Hubo varios motines policiales por la crisis salarial Claro, en un país como la Argentina Una huelga policial inmediatamente es asociada a una desestabilización Y acuérdense lo que pasó en Córdoba Donde casi se llevan puestos al gobernador de la Sota Que justo había viajado Y la seguidilla de motines policiales que se desencadenó en diferentes provincias Fue interpretada por el gobierno nacional como un movimiento desestabilizador Y algo de razón tenían Pero también algo de razón tienen los policías En reclamar que alguien los escuche Porque si no siempre están dependiendo De que el poder ejecutivo provincial o nacional Les conceda los aumentos ¿Cuánto gana un policía hoy? Un sargento de la policía bonaerense gana más o menos 10 mil pesos Y un comisario gana 25 mil pesos Pero si es verdad lo que dijeron los abogados del sindicato de los policías Que el buena, no sé si será el 80% Pero que buena parte de los policías viven en villas de emergencia Esto está haciendo un fenómeno preocupantemente latinoamericano Está muy bien estudiado por ejemplo lo que sucedió en Brasil Donde también se comprobó que buena parte de los policías Terminaban viviendo en favelas ¿Y qué pasaba? Claro, las favelas brasileñas están mejor organizadas Que las villas de emergencia argentinas En materia de líderes mafiosos y de líderes narcos Acá todavía las mafias, aunque no lo parezca Son incipientes en comparación con otros lugares de América Latina Entonces, ¿qué se comprobó? Que en las favelas El policía que vivía en la favela En gran medida terminaba siendo tentado Por el narcotráfico para pasarse a sus filas Y esto que provocaba que quienes pasaban a las filas del narcotráfico Tenían manejo sofisticado de armas Habían sido además paradójicamente capacitados por el Estado Y después eran tomados por los narcotraficantes Y esto mejoraba al infinito La pericia, la capacidad de organización Y el poder de fuego de los narcos Entonces, atención con esto Argentina tiene todavía, en América Latina Esa extraña ventaja Las mafias no han crecido tanto No están tan organizadas Como para poder cooptar A los miembros de las fuerzas de seguridad Como si ha pasado en Colombia Como si ha pasado en México Como si ha pasado en Brasil Como si ha pasado en Perú En Argentina todavía eso no sucedió O no está sucediendo Pero lo que sí es urgente Es dignificar de alguna manera El sueldo de los policías Para que esto no suceda Si es verdad que hay buena parte De los policías bonaerenses Viviendo en villas de emergencia O ganando sueldos miserables Como uno puede suponer Que no son sueldos a la altura de las circunstancias Si uno los compara con otros trabajadores Dice, bueno, atención con esto Si un preso gana 6 mil pesos Estando preso Y además no gasta en comida No gasta en nada Porque gana el sueldo mínimo Un sargento puede ganar 10 mil pesos 11 mil pesos, 12 mil pesos Es una discusión apasionante Pero también es verdad Que en la Argentina Que no es Suecia Digo, que no es un lugar Precisamente donde se caracterice Y que se caracterice por el fair play Un sindicato policial Puede convertirse en una fenomenal Herramienta de apriete Para desestabilizar un gobernador Un gobierno nacional Con la locura Y con la preocupación Por la inseguridad que hay en la Argentina Puede pasarlo de Córdoba Si los policías se retiran Vienen los saqueos ¿O cuánto dura un gobernador Si proliferan los saqueos en una ciudad? Así está planteada la discusión Pero también hay otras realidades Que desmienten la preocupación En Uruguay, acá no más Hay sindicatos de policías En Italia, en Francia, en Estados Unidos Ustedes me dirán Bueno, es Europa, el primer mundo Ok Pero acá no más Hay sindicatos de policías en Uruguay Y los presos están sindicalizados Los policías no pueden estar sindicalizados La discusión es apasionante Vamos a poner los argumentos Hoy en tercera posición El sindicato de los policías Nosotros venimos sosteniendo Que es la herramienta Necesita y necesaria Para defender al policía honesto Porque ¿Quién defiende al policía honesto? Exacto Claro, pero hay que institucionalizarlo Así no Pero sin la existencia del sindicato Si ustedes saben O los policías saben Que diciembre es un mes caliente Podrían elegir otro mes también Yo mismo lo dijo La vez pasada le comenté a ustedes Que nosotros Circunstancialmente En una protesta que fue en Tigre Descubrimos Una defraudación Que estaba involucrado El intendente No ocurrió nada Echaron a los cuatro efectivos Allá hay uno O sea Están sumareados Y están echados por denunciar un ilícito ¿Quién defiende a esos muchachos? Ni el gobierno Ni el defensor del pueblo Porque el defensor del pueblo No intervino tampoco Bueno, yo insisto por el lado En diez días Se encontraron Tres ametralladoras En manos de adolescentes Ligados por supuesto A las bandas de narcotraficantes Esto para más adelante En tercera posición A ver Ustedes dicen Que Solo quieren sindicalizarse Pero Inmediatamente Se convierten en un factor de poder Porque si van a la huelga Puede pasar como en Córdoba Los saqueos Los policías de Córdoba Están presos directamente Antes de entrar acá Mi compañero de Uruguay Me dijo Hay una diferencia Muy grande entre Lo que es huelga Y lo que es paro Si vos te referís al paro Sí Nosotros Creemos que el paro Es una medida extrema Pero es la única herramienta Que tiene de coacción Todo trabajador Nosotros somos trabajadores Hasta ahora No nos consideran trabajadores Y ahí está el problema Al no nos consideran Trabajadores No tenemos derechos humanos Y acá el principal factor Tienen derechos gremiales No tenemos derechos humanos Porque no podemos ni quejarnos Ante un superior De una mala acción del superior Si el superior comete un acto ilícito Nosotros lo denunciamos Y nosotros nos detramos ¿Cómo que el sindicato existiera? ¿Qué pedirían ustedes? La garantía del trabajador Por sobre todo Condiciones de trabajo No, 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 no Cosa concreta Eso es muy grande Condiciones de trabajo Es verdad, por ejemplo Yo siempre pregunto a los policías La cuestión de los uniformes Ustedes se tienen que pagar los uniformes ¿Cómo es eso? No, bueno Nos pagamos los uniformes El Estado A raíz de la última Manifestación Que fue en el 2013 Actualizó el monto del reclamo Pero estaba desactualizado O sea, el policía Ponía plata en su bolsillo Para comprarse el uniforme Pero Te doy un hecho grave Grave porque Inclusive Se han modificado Un seguro Que no cubre Las enfermedades laborales Este tipo de enfermedades Que te voy a decir ahora Los chalecos antibalas De las mujeres No tienen la forma Del busto Entonces Al no tener la forma Del busto A la larga Le puede producir cáncer Y el cáncer ese No lo reconoce Ni siquiera la RT Porque no es producto O sea Entre la huelga Y hay una serie De reclamos Profesionales Específicos Se podría encontrar Ahora Rolando Nosotros venimos sosteniendo Hace 25 años Que todo se arregla En una mesa de negociaciones Si el Estado No quiere centrarse En una mesa de negociaciones Porque no quiere arreglar el problema Uruguay Siempre se dice Que Uruguay Es un país aparte Con la Argentina Que son mucho más civilizados Richard Ferreira Es secretario general Del sindicato único De policías de Uruguay ¿Y ustedes cómo la llevan allá Compañero? Corrijo Soy el secretario Relaciones Internacionales Ah, perdón No, está bien Nosotros la venimos llevando Bastante bien En lo que es permitido Y en lo que nos dan Las fuerzas también Porque es difícil Lograr convencer A los propios compañeros De que tienen derecho Cuando somos educados Formados 6 meses 4 años En una escuela Donde se nos dice Que somos un objeto De servicio al derecho Al Estado Entonces, compañero ¿Tenés derecho A reclamar tal cosa? Es difícil ¿Y usted qué reclama nada? Condiciones de trabajo Lo decía Nicolás Baños para las mujeres Móviles con erva No tienen erva Los móviles policiales ¿Cómo los patrulleros Tienen erva? No, son retirados Son desactivados Acá no tienen blindaje ¿Cómo tienen blindaje? Che, si ayer nos anuncian Que son blindados No tienen blindaje Nosotros ayer ¿Tienen blindaje trucho? Ayer llevamos Un efectivo policial En la audiencia Para en caso de que La corte preguntara Cosas puntuales Y llevamos testigos De los hechos puntuales La chica que estaba uniformada Iba como testigo De un hecho puntual Que los patrulleros No tenían blindaje Los patrulleros Con programados No tienen blindaje Entonces, ¿qué comete El delito o la falta Hacia el empleado? Nosotros somos servidores públicos No somos empleados públicos Somos servidores públicos Nos debemos a la sociedad Y el poder político Tiene que saber Que nosotros estamos Al servicio de la sociedad Los voy a invitar A ver una historia Paradójica Para ustedes Dale Todavía no está No tienen personería Pero está a punto De haber un sindicato Para presos En la Argentina En julio de 2012 Se conformó El sindicato De presos SUTPLA Y generó Una verdadera revolución En las cárceles federales Se conformó El primer sindicato Único De trabajadores privados De la libertad Ambulatoria El SUTPLA Nucleado De la central De trabajadores De la Argentina CTA El primer sindicato De presos Surgió por iniciativa De un grupo De internos Para defender sus derechos Es el primer sindicato De presos De Latinoamérica Es que iniciativa Es considerada inédita No solo en el país Sino en toda Latinoamérica Este sindicato Es generar la conciencia Del trabajador En contexto de encierro Entenderse ya no Como detenido Y que los reclamos También van a ser Van a ser digamos Llevados a cabo En ese sentido Como detenidos Pero trabajadores Al fin El principal logro Del sindicato Es que el Estado Pague por mes El equivalente A un salario mínimo Vital y móvil Antes El preso Solo podía acceder Al dinero Cuando era Excarcelado Corresponde El derecho A engañarse Corresponden Las asignaciones Familiares Que asimile Hábitos laborales Que tenga su remuneración Porque es parte De tener el hábito Laboral La responsabilidad La obligación Y el derecho Saber lo que es Sostenir una familia Los rechazos Estos cambios Se explotaron Se explotaron En diciembre Del año pasado Cuando un fallo De casación Ordenó Que los presos De cárceles Federales Tengan Aguinaldo Y vacaciones Ahora los presos Le quieren dar Un sueldo Le quieren dar Aguinaldo Vacaciones Lo único que falta Es que cuando salen De la cárcel Les den indemnización También Se está generando Un vale todo Un libre albedrío En el cual Los delincuentes Terminan premiados Ahora volvió La polémica Por los ingresos De los presos Después de que La presidenta Cristina Fernández De Kirchner Anunció el aumento Del salario mínimo Vital y móvil El aumento Ha sido Del 28.5 Lo cual Eleva Desde Estos 12 años Del salario viejo De 200 pesos A 6.060 pesos El rechazo Se produce Porque los presos Van a ganar Un 46% Más Que un jubilado Es parte del Despropósito De las prioridades En la Argentina Está claro Que para el gobierno Es más prioridad El delincuente Que el jubilado Porque la paga A los delincuentes Se hace Mensualmente En lugar de Al final Del cumplimiento De la condena El periodista Luis Veldí Autor del libro Tras los puros Denuncia que Todo esconde Innumerables irregularidades Que comenzaron Con Víctor Hortel Ex jefe Del servicio Penitenciario Federal Cuando apareció Víctor Hortel El hombre araña En 2011 Llegaron Algunos personajes Conocidos Entre ellos Disfrazado De hombre araña El director Del servicio Penitenciario Federal Nosotros Obviamente Que estamos Totalmente definidos En términos En términos De apostar A la inclusión Con batallón militante Te acordás La murga Negros de mierda Que sacaba Todos En latines políticos A los femicidas Empezó a llenar boletas De 200 horas De trabajo A todo el mundo A todo de voto Trabajaran o no Trabajaran Víctor Hortel Se defiende Y sostiene Que se le da La posibilidad A muchos presos Que nunca antes Pudieron trabajar El 70 75 80% Son Hombres De entre 18 Y 35 años Que no han Tenido la oportunidad De trabajar Que no han tenido La oportunidad De educarse Y no conocen Otra secuencia Que no sea La exclusión La vulnerabilidad Y la violencia De todas formas Para Beldy De lo que no se habla Es de en que usan Los presos Este dinero Que ganan Todos los meses Pero esto no va Alimentos A vivir mejor Una gran parte Va a drogas Alcohol Marihuana Cocaína Celulares Para hacer secuestros Virtuales Sobornan guardias Compran fugas Compran salidas Para robar Accede al auto Que quieras Con la mejor Financiación Global Autos 0800 333 1950 Globalautos Web Punto com La polémica Sobre el sueldo De los presos Versus el sueldo De los jubilados Ya es conocida Pero ahora Si uno compara También El sueldo De los presos Con el sueldo De los policías No hay tanta diferencia Y por otra parte Avanzó mucho más rápido La personería Para el sindicato De presos Que para el sindicato Policial ¿Ustedes hace cuánto Tiempo que la vienen Peleando? 26 años Y los presos Está ahí Ahora está frenada La personería Pero en cualquier momento ¿Cómo les cae a ustedes Esta Cimentería? A nosotros Nos cae indignante El hecho de que Una persona que trabajó Toda su vida Gane El 40% O el 60% De ese salario Ya es indignante De eso meter A una clase Trabajada Un preso 6 mil pesos 6 mil pesos Y un salario 10 mil 10 mil Trabajando 12 y 16 horas por día Y el preso Comida y techo Lo tiene gratis Y remedio gratis El tema está En que cuando el Estado Es ausente En todo Se originan Todos los problemas Y cuando no reconoce Derechos Sigue siendo ausente Cuando es sordo Más ausente todavía ¿Cómo son los sueldos En Uruguay De un policía Respecto al salario mínimo? Un policía Gana alrededor De 800 dólares Para hablarte De una moneda Y ese es el sueldo Mínimo Que gana un policía Que ingresa hoy Cuando la canasta básica Está en alrededor De 2000 dólares Y el sueldo De un El salario mínimo ¿Cuánto es? El salario mínimo Son 500 dólares O sea que más o menos Se mantiene la misma relación Que acá Paramétric así El caso más emblemático De intento De sindicalización policial O de reclamo policial Porque ni siquiera Era sindicato En aquel momento Que terminó mal Que es lo que pasó En la provincia de Córdoba Y es el caso Que es utilizado Sobre todo Por los poderes ejecutivos Para ir a Córdoba Y es el caso Que es utilizado Sobre todo Por los poderes ejecutivos Para decir Acá los sindicatos policiales No entran ¿Por qué? Porque durante los motines policiales Hubo policías Que a su vez Incitaban a los saqueos Como piranhas Así actuaron Centenares de delincuentes En una ciudad En una ciudad sitiada Dejando prácticamente vacíos Una infinidad de locales En la mayoría de los casos Proveedores de productos Que nada tienen que ver Con la necesidad básica Para paliar el hambre Este fue uno de los momentos De mayor tensión En estas 24 horas de terror Que vivió la provincia de Córdoba En medio de la protesta De la policía Por mejoras salariales Y condiciones de trabajo Que dejó a la población Indefensa Víctima de los saqueos ¿A qué hora entraron? Y aproximadamente Como dos y media de la mañana Aproximadamente ¿Cuántos eran? Y treinta, cuarenta personas Aproximadamente Y vino el custodio Que es de la policía Pegó la alarma Vino Pero no nos podíamos parar ¿Y se llevaron? Todo Todo Se llevaron todo Sanitario Bagnetor Computador Plasmas Ya desde la tarde del martes Grupos de delincuentes A pie o en moto Comenzaron a devastar Comercios de todo tipo Vandalismo Violencia E impunidad Las escenas más vistas En cada esquina de Córdoba Se llevaron Pero se llevaron Gente en motocicletas Se llevaron Los termotanques Es cuidar Lo que es nuestro Es nuestro Nuestro trabajo Todo han roto Se han llevado ¿Qué necesidad? ¿No es la necesidad De la comida? ¿Qué es esto? De dejar locales Bacidos de popa En la oscuridad De la noche En una ciudad Sin seguridad Debieron ser Los propios vecinos Armados Con palos Como lanzas Quienes defendieron Sus bienes De los delincuentes Empezaron a caer Los choros Y agarraron el chip Y la parte de aquella Empezaron a bajar Los chicos A pegarle Y al tener que robaran No lo podemos Estar defendiendo Nosotros mismos Es un horror Estamos defendiendo Como podemos No queda otra Recién apareció Un patrullero Recién ¿Qué hora? De las 3 de la mañana Estamos de las 2 de la tarde Así ¿Tienes visto algo? Y sí Varias motos ya vienen pasando Me contaron que estaban en el carrer Porque estaban entrando otra vez Y van a empezar a bajar para acá Sí que tenemos que estar en la calle No queda otra Esta mañana La desolación Y la angustia Se vivieron en cada comercio De Córdoba Supermercados Y cadenas de electrodomésticos Y ropa deportiva Arrasados Por las pirañas De saqueadores Van parando en la moto Y ven que si Hay un vidrio roto Y entran Si lo mismo le pasa A la gente del Corriés Están entrando Y sacando alcohol Sacando la ropa Sacando el CD Están aprovechando Una situación Que no hay policía Y policía Es que hay No alcanzan Hasta esta misma mañana Y con total impunidad Frente a las cámaras De América Los delincuentes Siguieron robando Lo que podían Y con su rostro Descubierto ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no está la policía? No, el enfrentamiento Entre los vecinos Uno ya no sabe Qué lugar ocupe cada uno Una situación violenta Se va a dar ahora Seguro En el mediodía Y tras la firma De un acuerdo Con la policía La calma Pareció volver A esta provincia En llamas Tras una de las jornadas Más violentas De los últimos tiempos Y que tuvo como saldo Dos muertos 60 heridos Y 52 detenidos Esta huelga De fines del 2013 Que en Córdoba Tuvo sus episodios Más dramáticos Se fue sucediendo Y realimentando Como un reguero De Pórdola En diferentes provincias De la Argentina También en la provincia De Buenos Aires En Córdoba Fue donde más Se vivió una situación Límite Porque hubo Estos saqueos Los líderes De esa protesta Después Fueron encarcelados Y corregime Si me equivoco Fueron enjuiciados ¿Sí? Sí Pero no el sindicato De Córdoba El sindicato de Córdoba ¿Hay sindicato de policía En Córdoba? Sí señor Y es el primer ¿Están como ustedes? ¿Sien personería? Están mejor que nosotros Porque llegan a la corte Con el recurso Por parte del Ministerio de Trabajo Porque ellos La Cámara La Sala 2 Les reconoció El derecho sindical O sea tienen un sello Más que ustedes Y bueno Pero tienen un reconocimiento Bueno ¿Qué pasó con los líderes De la protesta en Córdoba? No, los líderes No sé Si cometieron ilícito Seguramente Habrán sido enjuiciados Pero los sindicatos Fueron enjuiciados Fueron Perdón Arrestados Por repartir propaganda Al sindicato Nada que ver ¿Qué pasa si alguien Intenta sindicalizarse? Disculpame Eso fue El principio del 2014 Después de la protesta El sindicato Ante el reconocimiento De la Sala 2 Empieza a hacer propaganda Dentro de su derecho Sí Porque estaba reconocido ya Y de la Sota Manda a encarcelarlos Por repartir volante Por repartir volante Aunque ya tenían Un fallo Que los favorecía Y claro Pero el fallo El que recurre al fallo Es el Ministerio de Trabajo El fallo sigue estando firme Porque lo tiene que rechazar La corte ahora Si un policía Intenta sindicalizarse hoy ¿Lo echan o termina preso? Lo echan Y correría Que termine preso Porque depende de la causa Que le fabriquen Ustedes dicen que muchas veces Tienen que admitir Órdenes ilegales De parte de sus superiores ¿Esto formaría Se convertirían En un contrapoder Respecto de las autoridades policiales? No Lo que nosotros No es el contrapoder Y no es un poder paralelo tampoco Lo que nosotros Siempre decimos Que es un canal Como nosotros Lo estamos proponiendo Idóneo para que el policía Tenga un canal Para defenderse de eso Eso es el catálogo De buenas intenciones ¿Cómo le garantizan Que después lo cumplan? Pero nosotros Lo venimos haciendo ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Ustedes se portaron bien? En Uruguay Hoy te decía lo negativo Son tan civilizados ellos Nosotros somos más que los meros Te puedo decir lo positivo Que logramos Logramos el aumento De sueldo de 40% Logramos indumentaria Mejor Y más así Igualmente recibir la Pero cuando el gobierno Le dice que no ¿Cómo le muestran los dientes? Levantamos el teléfono Primero hablamos No, primero agotamos La medida del diálogo Permanentemente agotamos La medida del diálogo No solamente Nuestras organizaciones Sindicales policiales Sino acompañadas Por la central PICNT de Uruguay Agotamos el diálogo El Frente Amplio También Gobierno del Frente Amplio PICNT del Frente Amplio Eso es un punto de vista Hay gente anarquista Blancos, colorados De derecha y de izquierda El PICNT es un grupo Un colectivo de trabajadores Por lo tanto Tiene todo el matiz Que existe de filosofías políticas Allí Nosotros canalizamos Nuestras inquietudes Cuando no tenemos El vínculo directo Y pedimos la ayuda ¿Alguna vez hubo Una huelga policial en Uruguay? Una huelga Te reitero lo que le dije A él antes de entrar Huelgas son todas Las medidas sindicales El derecho puro En la letra fría del derecho Huelgas son todas las medidas ¿Se retiraron policías En la calle de Guaquilombo? No, paro general no Porque consideramos que no Primero que nada Que la policía no está madura Los policías no están maduros Para una medida de esas Porque tenemos que dejar Una guardia gremial Y tener un diálogo Que ya fue agotado En todas sus instancias Por lo tanto creemos Que hoy ha estado dado eso Hoy Aníbal Fernández El jefe de gabinete Le digo que de ninguna manera Los aceptaría Y es el candidato A gobernador del oficialismo Ya sabemos Quién es Aníbal Fernández A mí me gustaría saber Lo que dice Daniel Scioli El candidato a presidente Porque hasta ahora Siendo gobernador No fue Ni siquiera tuvo el tupé De rendirle honor Y a un caído En cumplimiento del deber No fue nunca A un velatorio De un policía muerto Cuando ustedes dicen Que no obedecen A órdenes ilegales O podrían rechazarse Rechazar órdenes ilegales Que les dan los superiores ¿De qué estamos hablando? De todo lo conocido Y lo que vos perfectamente conocés Porque has investigado Yo quiero que lo diga vos Ah bueno Pero vos lo has dicho Yo lo dije montones veces Pero siempre tengo que decir La cosa yo Nosotros lo que queremos Yo te he dicho acá también Lo que nosotros queremos Es un canal efectivo de diálogo Queremos convenciones colectivas De trabajo Para discutir las condiciones De trabajo Que queremos nosotros Lo que dicen los manuales Lo que dice la ley Le está esquivando el culo A la jeringa Porque quién sabe Que yo le voy a preguntar Por la recaudación ilegal Pero la recaudación ilegal Antes vos conocías los sobres Ahora van en valija Y eso lo sabés ¿Por qué? Porque los Sí, porque la inflación Y bueno Pero nosotros no queremos participar Vos sabés que hay desarmadero En el Gran Buenos Aires ¿Y quién regentea los desarmaderos? La policía no La policía dejó de regentear eso El poder político Es que regentean los desarmaderos ¿Y el policía qué hace eso? El poder político Es que regentea los desarmaderos ¿Y el policía qué hace? Tiene que acatar La orden del jefe La orden del intendente Y la orden del gobernador Si un comisario Te manda a recaudar O cobrar una coima Yo nunca fui O sindicalizado Podría decir que no Y claro ¿Y dónde me voy a quejar? Vení al sindicato Al sindicato Y más vale Porque la herramienta que tiene Para hacer frente ¿Esto minaría las bases De la policía corrupta? No, no ¿Destruiría? Digamos, sí Sí, no, no Sí, destruir Sí Y bueno Pero el canal lógico Para destruir todo Porque nosotros Queremos un cambio cultural Y el cambio cultural No se da De forma rápida Hoy un policía No tiene indemnización Si quieren Lo echan No tiene indemnización No tiene seguro Lo echan en No te digo En 48 horas Pero en 48 horas Tienen una disponibilidad preventiva La mitad del sueldo Pero eso sirvió Para limpiar muchas veces A la policía corrupta ¿Se limpió? Vos sabés que no Hubo tres reformas policiales La de Arnañar Dos veces Y la de Stornelli ¿Cuál rindió más efecto? Nosotros Nosotros quisimos la de Arnañar No en la metodología Que hizo Porque fue todo muy apresurado Pero hubo algo muy acertado El escalafón único Para todos los policías fue Pero siempre utilizaron La reforma policial Para hacer un ajuste De sueldo Siempre fue un ajuste De sueldo Hoy El gobierno De la provincia De Buenos Aires Le debe Mil millones A su retirado Y personal De la actividad Que son posibles Reclamos Al gobierno Que viene Y 600 millones De pesos De retiros No concedidos Hace 6 3 años Que el gobierno De Cien No retira a nadie Obliga a trabajar A la gente Porque lo está obligando Y llama a retirado Y le paga el sueldo ¿Qué pasa si ustedes pierden las armas? Te hacen un sumario Te pueden llegar a echar Porque te pueden llegar a echar Y te obligan a pagarla Y si te la roban Pasa casi exactamente lo mismo Vean lo que está pasando En Rosario Yo les contaba antes Hay un festival De ametralladoras En Rosario En menos de 10 días Aparecieron 3 ametralladoras Eso sí es Fabricación Nacional Muchachos En manos de adolescentes En las últimas horas En Rosario Gendarmería secuestró Una ametralladora FMK3 La encontraron De casualidad Cuando fueron a una casa Por un incidente De violencia familiar Es la tercera ametralladora Que encuentran En los últimos 10 días A las 3 armas Las encontraron En Rosario La misma ciudad En la que ya te mostramos Los ajustes De cuentas Por narcotráfico Y hay alerta Por una seguidicia De crímenes Donde en Rosario En apenas 26 horas Se produjeron 4 asesinatos Como mataron A Claudio El Pájaro Cantero Líder de la banda Narco Los Monos Mataron a su líder Claudio El Pájaro Cantero Le dispararon Desde una Forest Corps Una ráfaga De tiros En la puerta Del boliche Infinity Night El crimen Del empresario Luis Medina Acribillado De 14 tiros Luis Roberto Medina Fue encerrado Por dos autos Desde esos vehículos Acribillaron Literalmente Su coche La venta incesante De cocaína En los bunkers Narco Alí ¿Cómo no es río? Seis Cinco Cinco Sí Cinco Y hasta las increíbles Relaciones De la policía Con la venta De drogas La policía La policía Judicial Es la que Vende De la droga Y hace Todos los bunkers En Rosario Ellos manejan Todo Está la plata Aquí la vamos A ver En los judiciales Por la droga Que ellos nos dan Para que vendamos Este bolsito Que vamos a poner Para que ustedes Vean Que no son Ninguno Este bolsito El hallazgo De estas ametralladoras Es una muestra Cruda Del poder De fuego Que tienen Los traficantes De Rosario Este lunes Este lunes Un grupo De sicario Fue a cometer Un crimen A una cancha De fútbol El joven Al que quisieron matar Se defendió Con una ametralladora Se escucharon Tres disparos Por Arijón Se le dispararon De afuera A un chico Que estaba jugando Adentro de la cancha Y vinieron Para este lado Pero él Fue todo En el mismo tiempo Rápido Dos segundos En esos dos segundos Pasó todo eso Tan solo una semana Antes Fue arrestado Un chico De 15 años Acusado De participar En el crimen De Jonathan David Rodríguez El adolescente También tenía Una ametralladora Todavía sorprende Lo que encontró La policía En el hallazamento De la casa De un joven De 15 años 15 años Escuchaste bien Una ametralladora Muy importante Una ametralladora Calibre de 9 milímetros Una FMK3 Un arma Fabricada Por la empresa Por la compañía Fabricaciones militares Especialmente Para el ejército Argentino Esta arma Dispara 600 Proyectiles Por minuto Si Tiene 25 cartuchos Cartuchos Proyectiles Por minuto Si Tiene 25 cartuchos Cartuchos Es eso que estamos Viendo de al lado El cargador Tiene una capacidad De disparo Realmente Importante Utilizada En forma automática 650 tiros Por minuto Es un arma De guerra Un arma De uso Militar Y de fuerza De seguridad Estamos estableciendo La procedencia La misma Pero sin lugar a duda Tiene que ser De una fuerza De seguridad Como el acusado De matar A Jonathan Rodríguez Es menor Por ahora Está libre Lo buscaban Por un homicidio Que hubo El fin de semana Pasado La víctima Jonathan Rodríguez Tenía 16 años Estaba caminando Por una calle Muy cercana A la casa Donde vivía El novato Y de repente Dos chicos Se le acercan En moto Jonathan Rodríguez Que muere Va caminando Pasa una moto Atrás Y va el chico De 15 años Saca la ametralladora Y hace una ráfaga Ametralladora Y lo mata Estos ajustes De cuentas Representan Un peligro nuevo Son sicarios Adolescentes Armados Con ametralladoras Alejandro Grandinetti Es periodista Es también candidato A diputado Por el Frente Renovador En Santa Fe Pero sobre todo Es amigo Y cuando sucede algo En Rosario Yo siempre recurro a él Y así contamos Durante muchas veces Y fuimos de los primeros En dar de trascendencia Nacional Lo que está pasando En Rosario Con el narcotráfico Ale, buena noche Me explicas El festival de ametralladoras ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Un gusto La verdad que sí Sorprendido Por otra vez más Esta aparición De armas Y el poder De manipular El crimen organizado Este tipo De elementos En diez días Aparecieron Tres ametralladoras Hay que decir Que son de fabricación Nacional Porque dos son Dos FMK3 Que son ametralladoras De fabricación Militares De los años 70 Y una es una vieja Ametralladora Alcon De los 40, 50 O sea, digo Por lo menos No son importadas Sí, se ve Que estamos defendiendo La industria nacional Ahora, en algún momento Vamos a tener que discutir En realidad Qué es lo que queremos hacer Con el narcotráfico En la Argentina Rolando Estamos en época pre-electoral Sin embargo Hay muy pocos Que se animan a hablar De cómo hacemos nosotros Y pedir Y yo lo he hecho desde aquí Primero desde el micrófono Y ahora a partir de la política Rolando Que le demos 35 años A los narcotraficantes De prisión efectiva Que se le rematen Los bienes A los narcotraficantes Que se creen Juzgados federales Para perseguir El crimen organizado Acá no estamos hablando Que tiene que ver Solamente con la Constitución social Acá lo que estamos hablando Es que Estas organizaciones Hoy tienen un poder De juego Que compite Con el ejército nacional Hablando de ejército Yo recuerdo que a fines del año pasado El ministro de defensa Directamente tuvo que clausurar Un arsenal Por la cantidad de balas 9 milímetros Que casualmente se utilizan En estas ametralladoras Que se habían robado Bueno No solamente Ametralladoras Se robaron balas Rolando 129 mil balas Algo así Si mal no recuerdo Y que Muchos creen Que efectivamente Esto entró Al mercado negro Y que Bueno Está abasteciendo Estas bandas Mirá Hace dos semanas atrás En un jardín de infantes Del barrio Las Flores Los chicos Y los docentes Se vieron sorprendidos Porque bañaron 14 impactos de bala En el frente De ese jardín Hace tres semanas Rolando estaba En un jardín De Granol y Gutiérrez Que le pusieron Un blindex Una escuela La Kennedy Que le pusieron Un blindex Que ya tenía Cuatro balas Y lo tuvieron Que cambiar Al blindex O sea O sea Le pusieron Pará, pará, pará Hay un jardín De infantes Que le pusieron Un blindex Exactamente Como sea Un vidrio Antibala Exactamente Tiene un blindex Y ya volvió A tener bala Cambiaron el blindex Porque tenía Cuatro impactos Yo tengo la fotografía Subida de Twitter Ayer estaba hablando Con No, ayer No, hace Dos semanas Estábamos hablando Con los directivos Incluso fuimos Con Sergio Massa Allí Y realmente Lo que nos decían Por ejemplo Que una discusión De madres Terminó a los tiros Hasta que los chicos Juegan a picar tiza Como si fuera cocaína Entonces lo que yo digo es En algún momento La clase de dirigente Política De la República Argentina Se tiene que poner Los pantalones A ver Ale En Santa Fe La campaña electoral Ya terminó Ya el socialismo Volvió a ganar ¿Qué replanteó? ¿Qué autocrítica hizo El socialismo De qué pasó Con el narcotráfico En Rosario? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué van a hacer? La verdad Intentamos nosotros Plantearlo ¿Qué van a hacer? La verdad Intentamos nosotros Plantearlo Necesitamos leyes nacionales Que también Vuelvan Sobre esta cuestión De una persecución En serio Tenemos que plantear La ley de derribo Por lo menos Debatirla Rolando Hay algunos Que tienen temor Con respecto a esto Tenemos que plantear La creación De una fuerza federal Que claramente Sea la encargada De la persecución Contra el tema Del narcotráfico Pero a nivel provincial No hubo prácticamente Nada De hecho Este tipo de cuestiones Como por ejemplo Que te aparezcan Tres ametralladoras Una En un Allanamiento Porque había Una denuncia De violencia Doméstica Otra Porque un joven Iban con un bolso Y no hubiera Una actitud sospechosa Cuando le abran el bolso Había una ametralladora Y la tercera Que tenía que ver Con un allanamiento De una denuncia De una de las personas Que había Aparentemente Participado En un hecho Delictivo Pero si tenemos Ametralladoras Ya en la En la impunencia Como un Bueno realmente Estamos en una Paz terminal Estamos en un problema Ale Muchísimas gracias Por el contacto Te mando un abrazo Buena cariño Rolando Que sigas bien ¿Qué pasa Con la proliferación De armas ilegales? ¿Se escapan? ¿Hay algún mercado negro Que sale De las fuerzas policiales? Habiendo estado ausente Cuando escuchando Los agroambinete El estado está ausente En todos lados Y esto Es tierra de nadie El tema del narcotráfico Es el estado nacional Es como apagar un incendio Con un balde de agua Y le crea serios problemas A las provincias Que no tienen los medios Para combatir Narcotráfico Y van a proliferar Las armas todas Hablando de narcotráfico Armas pesadas ¿Vos decías que en Brasil Se está sindicalizando La policía también? Brasil tienen sindicato Tienen sindicato De hecho Participé hace 15 días De una movilización Desde que llevó 7000 policías A la calle A reclamar su salario Porque le pagaron La mitad del sueldo Y hasta el día de hoy No le han pagado la mitad Y prometen ver Si van a pagar el 29 de agosto Con promesas de que el mes que viene No tengan para pagar el salario Por lo tanto salieron a la calle Hace dos semanas Y hace una semana Hicieron una paralización Un paro total Como tú me preguntabas ¿Qué pasó? Y no pasó nada La ciudadanía Que tenía que hacer denuncias Por cosas simples Dejaba para después Extravido de documentos Iba a la comisaría Sabiendo que tenía que denunciar Cosas graves El móvil salía de la comisaría Solamente cuando había ocurrido Un hecho grave Y no pasó nada Y no se terminó en Brasil Y Brasil sigue funcionando Por lo tanto Creo que hay que ir aprendiendo De esos sindicatos más viejos Por si o por no ¿Cuándo va a haber definición de la Corte? Creo que va a haber definición positiva Pero no lo sabemos O sea Pronto Supongo que pronto Ya llegan a la audiencia final Dentro de poco No, no La Corte maneja sus propios tiempos Y esto no tiene tiempo Muchachos Muchas gracias por venir Muchas veces nosotros le dijimos Lo fácil que cualquiera en este país Monta una religión Lo fácil que cualquiera Se puede convertir en pastor Y claro Un pastor no es cualquier cosa Tiene un poder psicológico Espiritual Moral Sobre mucha gente Algunos abusan de esto Y como en este caso Terminan abusando de adolescentes Villa Tesey está conmocionada En este lugar En la calle Provincias Al 4245 Vivía el pastor Oscar Aquí fue detenido por la DDI De 3 de febrero Acusado De haber abusado De una menor De 16 años Yo soy vecina Lo veo Lo vi Entrar y salir O sea No tengo una relación Porque no tengo relación con él Pero Nada me parecía Me cayó como un mal de agua fría Esto que me contaron recién Que iba pasando Y Nada Se trata de menores Y la verdad Me angustia un montón Es una iglesia Se ven muchos jóvenes Se ven muchos jóvenes Yo a veces venía Pasaba de hacer los mandados Y veo chicos jóvenes Muchos Muchas Y sí Es una iglesia grande Bastante grandecita Me parece un tipo Como muy carismático Muy bien plantado Así como muy ¿Cómo te podría decir? Con una cierta autoridad Que vos Lo ves Por ahí en verlo Nada más No necesariamente Tener una charla Tú no la ve A una criatura De 15, 16 años Y Y son niñas O sea No tenemos Perdemos el concepto de eso A veces la vemos Con un cuerpo Abultado Exuberante Pero son criaturas En su cabeza Hay una función Todavía de niño En esta iglesia Sobre la calle Camargo Oficiaba El pastor Oscar Según las denuncias Muchas jóvenes Venían a este lugar Y podrían ser Más Sus víctimas Yo siempre Lo que veía Era mucha gente Joven Que acompañaba Con sus padres Y Le llamaba la atención De tanta cuventud Que había ¿Cómo es este hombre? Si usted lo tuviera Que describir ¿Qué me diría? Un hombre Pintón Un tipo Grande Un tipo ¿Qué sé yo? No tendría Con el Pintón Un tipo Grande Un tipo ¿Qué sé yo? No tendría Con el Tipo correcto Para mí No me hacía sospechar De lo que aparentemente fue Acá vienen los fieles Creyéndole en la persona Que está Representando la iglesia Y que le haga una cosa de eso Abusar de una menor Como se dice La tiene que pagar Y en la cárcel La va a pagar bien Se decían El gordo Bolupro De boludo No tenía nada Armando Gostañán Era un hombre De confianza De Carlos Menem Tanto Que ahora se supo Que en ese departamento Donde vivió Leonardo Fariña Con Karina Gelinek El Gostañán Era uno de los Que figuraba Como dueño De la sociedad O sea Uno puede sospechar Que era un testaferro De Menem En ese departamento Que después terminó En manos de Cecilia Boloco Como parte del divorcio Pero esto no es lo que yo Les quería contar Gostañán Hoy fue condenado A cinco años de prisión Y a devolver 800 mil dólares Supongo que los 800 mil dólares Los devolverá rápido Pero los cinco años de prisión Que son de prisión efectiva Lo condenó Un tribunal oral Federal No los va a cumplir por ahora ¿Por qué? Porque apeló Lo que se hace siempre Y porque además Dijo que como tiene 81 años Y tiene un problema En su estado de salud Este, bueno Pidió no ir preso Entonces Cinco años de prisión Devolver 800 mil dólares ¿Cómo era el curro De Gostañán? Gostañán Era presidente De la casa de moneda En los tiempos del menemismo ¿Qué hizo? Durante un, dos, tres, cuatro años Cobró el 30% De un contrato De provisión de equipos De una empresa alemana Que se llamaba Atlantic Seiser Él cobraba el 30% De lo que facturaba El 30%, ¿eh? No el Diego El 30% Y después los otros muchachos Que terminaron condenados con él Cobraban el 15% O sea, el jefe Se iba con el 30% Los demás cobraban el 15% Pero así se repartían la plata Del contrato de la casa de moneda Recuerden que la casa de moneda Muchos años después Llevaría a procesamiento Nada menos que a Amado Vudú ¿No? Por la cuestión de Chicones Pero eso ya es otra época A Gostañán Hoy lo condenaron A cinco años de prisión Con esto nos vamos Esto fue tercera posición Tengan buen fin de semana Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!